Su nave, su nave Su nave, su nave Son nave, son nave, son nave Son nave, son nave Me se ha gelado todo dentro tu corazón ¿Por qué me torna aquí, pobre amore? ¿Por qué? ¿Por qué? Son nave, son nave Son nave, son nave Una cosa così bella e così dolce Tu accarezzabro tutta la vida mia ¿Por qué? Son nave Son nave, son nave Son nave, son nave Son nave, son nave Son nave, son nave ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son nave, son nave Son nave, son nave, son nave 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 Son nave Son nave Gracias por ver el video.